Con iPadOS 18, Apple finalmente ha traído una aplicación de calculadora para el iPad y en este video te estaré enseñando cómo puedes utilizarla y algunos trucos bastante secretos de esta aplicación Así que, ¡comencemos! Una vez instales iPadOS 18 vas a poder encontrar la aplicación de calculadora en tu pantalla de inicio vamos aquí a abrirla y como puedes ver es muy similar a la interfaz que hemos visto ya por muchos años en el iPhone obviamente puedes utilizarla aquí tocando diferentes números para hacer diferentes cálculos matemáticos pero un aspecto bien importante es que si por ejemplo haces un error puedes borrar aquí apretando este botoncito obviamente puedes sumar, multiplicar, restar, en fin puedes hacer lo que tú quieras para poder calcular en fin cualquier resultado Ahora bien, aquí en la parte superior izquierda vas a poder encontrar el historial de lo que has hecho en el pasado con esta aplicación los cálculos que has hecho anteriormente puedes regresar a ese lugar por ejemplo aquí 18 pues ya tengo este resultado puedo seguir trabajando con él vamos a decir que ahora quiero sumarle 9 esto simplemente es un ejemplo pues tengo aquí el resultado así que de esa manera puedes regresar a eso que hiciste anteriormente en esta aplicación obviamente esto es lo más básico de la aplicación pero vayamos ahora apretando en la parte de los trucos y es que aquí en la parte inferior en el icono de la calculadora aquí vas a poder encontrar los diferentes modos aquí estaremos explorando todos estos así que no te preocupes vamos ahora aquí a la parte científica y como seguramente has utilizado en el iPhone pues aquí tienes acceso a una calculadora científica para que puedas hacer cálculos pues obviamente un poco más complejos en mi caso yo no uso muchas de estas cosas pero yo uso bastante la parte de los paréntesis para poder multiplicar y agrupar diferentes resultados así que puedes también hacer eso directamente en esta aplicación ahora bien diría yo que la gran mayoría de las personas estarán yendo aquí a este modo a la parte de convertir ya que ahora puedes utilizar este modo para convertir prácticamente lo que tú quieras aquí tenemos divisas o monedas de forma predeterminada cayó aquí en dólares en euros pero si aprietas este botoncito puedes escoger entre diferentes cosas realmente aquí no me estaré deteniendo en todas las opciones pero puedes calcular área ángulo datos energía fuerza combustible longitud potencia presión velocidad realmente aquí tienes un sinnúmero de cosas tiempo volumen en mi caso yo me enfoco obviamente en la velocidad vivo en Estados Unidos así que aquí utilizamos millas por hora así que vamos aquí a agarrar millas por hora y quiero saber cuánto sería en kilómetros pues vamos aquí a poner que veo el letrero voy a Europa por ejemplo y veo que dice 150 kilómetros pues quiero saber cuánto sería eso en millas así que de esta manera ahora tienes un sistema de convertir diferentes cosas directamente en la aplicación de calculadora además de poder convertir cualquier cosa ahora también tenemos un modo llamado notas matemáticas y esto diría yo que es el modo más complejo de esta aplicación que te permite hacer un sinnúmero de cosas vamos aquí a crear una nueva nota para poder enseñarte utilizando el teclado luego te estaré enseñando algunos trucos con el Apple Pencil vamos a decir que quiero hacer unos cálculos pues puedes simplemente aquí escribir los números vamos aquí a poner 5 por 5 y ahora si escribes el símbolo de igual aunque el iPad te estará sugiriendo puedes ver que estará haciendo el cálculo automáticamente le doy aquí Enter y puedo ver aquí que hizo la multiplicación sin ningún problema si utilizamos el Apple Pencil obviamente tenemos mucho más poder aquí hice varios cálculos matemáticos para poder ahorrar un poco de tiempo y de igual forma como tuvimos en la parte de escribir con texto regular si escribo aquí el símbolo de igual pues estaré haciendo ese cálculo matemático y puedo hacerlo con multiplicación, con resta, con suma incluso con operaciones más complejas, con exponenciales, multiplicación y paréntesis eso no será un problema ya que podrá calcular lo que sea lo más sorprendente de este sistema es que es en vivo así que puedes hacer cambios y el sistema estará cambiándolo en vivo vamos a simplemente borrar aquí la parte de multiplicación y vamos ahora a poner el símbolo de suma esto simplemente es un ejemplo y como puedes ver ahora está haciendo el cálculo utilizando la suma en vez de lo que tenía anteriormente además de poder cambiar el símbolo matemático también puedo cambiar el número y estará haciendo ese cambio en vivo así que vamos aquí a borrar el 0 y vamos a poner el 1 ahí ya hizo el cálculo con el 2 pero aquí puse el 1 y estará cambiando el resultado en vivo sin embargo puedes llevar esto a otro nivel ya que puedo aquí tocar el número 21 para poder entonces aquí moverme de izquierda a derecha para poder cambiar como se ve el número que estoy utilizando aquí puedes ver 30, 31, 32 mientras me voy deslizando y como el resultado estará cambiando en vivo si tienes una tableta con la función de Apple Pencil Hover es decir de poder acercar el lápiz y que te aparezca una información encima del número aquí puedes ver que no he tocado con el lápiz simplemente me acerqué un poquito y ahora puedo tocar aquí y moverme de izquierda a derecha para poder cambiar el número en vivo y como puedes ver Apple tratará de escribir un número que se parezca un poco más a como es que yo escribo para que este cambio que hagas no se sienta tan diferente a como tú realmente escribes además de poder cambiar la operación en vivo también podemos añadir otros elementos para poder hacer esto un poco más complejo puedo simplemente aquí añadir un 2 para que se convierta en un exponente y aquí estará cambiando vamos a ir hacia atrás para poder hacer otra cosa vamos aquí a poner 7 más 15 pero vamos aquí a cerrarlo en un paréntesis y puedes ver que estará haciendo el cálculo aquí puedo cambiar por si por ejemplo hizo un error pues le puedo decir que fue una X que realmente es una multiplicación no una suma así que el iPad te ayudará a que pueda hacer ese cálculo que tú realmente quieres hacer este sistema de notas matemáticas también puedes utilizarlo para sumar una hilera de números así que si por ejemplo escribo aquí 50, 25, 10 y 5 y pongo aquí el número hacia abajo en la tableta automáticamente estará haciendo ese cálculo ve que sumó todo esto puso 1090 para poder darme resultados sin ni siquiera tener que pedírselo de la misma forma que vimos anteriormente si a cambio aquí este número le añado un número decimal pues vas a poder ver que hace ese cálculo automáticamente y si por ejemplo también borró un número vamos aquí a borrar vamos aquí a borrar por ejemplo el 5 para poder decirle que haga otro cálculo y vas a poder ver que estará haciendo esa suma aun cuando removí ese número aunque de forma predeterminada estará haciendo suma cuando hago esta línea aquí también puedo hacer por ejemplo multiplicación para que haga esa operación matemática así que aquí puse multiplicación y lo hizo puedo también hacerlo obviamente con resta estos simplemente son ejemplos para que puedas ver cómo es que funciona así que puedo hacer suma de forma predeterminada o resta para que me dé ese resultado como pudiste ver aquí vimos un error pero aquí te quiero enseñar algo bien importante es que si por ejemplo tocas el resultado vas a poder ver la ecuación en vivo para poder asegurarte de que lo que está haciendo la tableta es lo correcto pero aquí hizo un error porque puso que el 5 es un negativo no me restó todos estos números pero aquí puedo ver la operación que está haciendo para poder saber que exactamente está haciendo la tableta a la hora de calcular estos resultados sin embargo puedo llevar esto a otro nivel ya que si le di aquí al botón de copiar me preguntará si quiero copiar la expresión matemática o copiar el resultado así que tiene varias alternativas para poder extraer eso que escribiste utilizando tu Apple Pencil además de poder hacer cálculos matemáticos utilizando el Apple Pencil algo que también puedes hacer es asignar cálculos matemáticos a palabras o texto aquí puedes ver que escribí pasajes 100 dólares esto sería como los gastos de un viaje esto simplemente es un ejemplo el carro que me gasté fueron 200 dólares vamos aquí a añadir por ejemplo comida y por aquí vamos a escribir el símbolo de igual y vamos a decir que me gasté 150 dólares esto simplemente es un ejemplo pues ahora puedo hacer este cálculo matemático y puedo agarrar ahora pasajes y escribir ve que sale el número el símbolo de igual pero vamos a sumarlo porque quiero sumarlo con el carro para asegurarme de saber cuánto fue que gasté entre el pasaje y el carro y puedes ver que el sistema automáticamente estará haciendo ese cálculo utilizando las variables de palabras que asigné anteriormente digamos por ejemplo que eres una persona que necesita trabajar con variables o un estudiante tomando clases de álgebra por ejemplo pues ahora puedes asignar variables así que voy a escribir aquí un ejemplo de x vamos a hacerlo otra vez x es igual a 5 y ahora puedo utilizar esta variable para hacer diferentes cálculos matemáticos vamos aquí a poner que 5 x más 3 esto simplemente es un ejemplo de aquí igual y estará haciendo ese cálculo matemático considerando que la variable es x es igual a 5 de igual forma como vimos anteriormente esto puede cambiar en vivo así que si borro aquí el resultado de x es igual a 5 y ahora añado 6 vas a poder ver que en vivo estará cambiando el resultado para que se pueda ajustar sin ningún problema ahora bien puedo seguir añadiendo variables vamos a decir que por ejemplo m es igual a 3 así que tengo esta variable ahora asignada de m es igual a 3 así que si ahora escribo x más m es igual a y estará haciendo el cálculo matemático obviamente aquí lo hizo muy bien así que puedes ver que puedes ir añadiendo variables para poder tener esa función también en esta aplicación incluso también en esta parte de variables puedes tocar el resultado para poder ver la expresión y asegurarte de que está haciendo correctamente y que no tiene un error por ejemplo a la hora de detectar tu forma de escribir y obviamente puedes copiarlo como te enseñé anteriormente llevemos esto a otro nivel ya que en esta aplicación puedes también añadir gráficos utilizando fórmulas más avanzadas así que vamos aquí a escribir un ejemplo de y es igual a x más 3 vamos a ver cómo sale eso aquí nos dice insertar la gráfica puedo aquí insertar la gráfica y puedo ver cómo hizo esta fórmula matemática para poder ver que en efecto está haciendo y es igual a x más 3 y puedes ver aquí la línea para que puedas ver exactamente esta gráfica aquí integrada en la aplicación además de poder ingresar a esta gráfica también puedes ajustarla digamos que quieres ver un poquito más de los números o acercarte pues puedes pinchar aquí para ver exactamente los números y las variables y por ejemplo la escala así que tienes más control de cómo es que funciona esta gráfica y si tocas aquí el botoncito de la gráfica que tenemos en la parte izquierda tenemos aquí ahora un botoncito del color así que si no te gusta la línea azul pues puedes cambiarlo aquí a roja en fin el color que tú quieras para que puedas personalizar mucho más cómo se ve esta aplicación bueno que ya te conté muchas de las funciones que encontramos en la aplicación de calculadora ahora en iPadOS 18 puedes hacer cálculos matemáticos prácticamente donde tú quieras donde puedas escribir texto así que por ejemplo aquí estoy en la aplicación de mensajes de texto y si por ejemplo escribo 5 vamos a hacer que los números 5 más 5 y ahora escribo el símbolo de igual la tableta estará haciendo automáticamente el resultado pero como puedes ver me pregunta si quiero poner la ecuación matemática o si quiero colocar el resultado así que tengo varias opciones a la hora de escribir estas fórmulas matemáticas incluso también puedes hacer algunas conversiones directamente en cualquier texto que puedas escribir vamos aquí a escribir 50 y vamos a buscar por ejemplo el símbolo de las libras esterlinas y aquí le voy a escribir el símbolo de igual y como yo estoy en Estados Unidos me estará apareciendo la conversión en dólares pero como vimos anteriormente también puedo ahora agarrar aquí el resultado en vez de poner la ecuación matemática puedo escribir aquí que sean ya las 66 dólares para poder colocar ese resultado directamente en el texto y con ese último truco te he contado prácticamente todas las funciones avanzadas que puedes conseguir ahora en la aplicación de calculadora con iPadOS 18 déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta o si no hables de alguna función déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios si este video te gustó dale like y suscríbete para más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego nos estaremos viendo en el próximo video